11 de julio de 2012, Rajoy anuncia una dolorosa medida para reducir el déficit. Pedimos un esfuerzo también excepcional a los empleados y altos cargos públicos. En este año 2012 se suspenderá el abono de la segunda paga extraordinaria. La medida afecta a comunidades autónomas, ayuntamientos, universidades, empresas públicas o consorcios. Tres millones de trabajadores se quedan sin la paga de Navidad. Sin embargo, fuentes de IFEMA, la Feria de Madrid, confirman a la Sexta Noticias que sus 400 empleados sí cobraron. Una palabra. Prevaricación. Prevaricación. Deberían haber cumplido ese real decreto que ha valido solamente para algunos funcionarios que lo han sufrido y no para otros. Fue una decisión de la Comunidad de Madrid de quien dependió IFEMA hasta 2014. Su entonces presidenta defendía la reducción del déficit a cualquier precio. Hemos decidido que tenemos que reducir nuestro déficit público. Pero permitió que se destinasen 1.300.000 euros a esa paga. Desde IFEMA se defienden. Aseguran que los trabajadores son privados y que todo es legal. Pero reconocen que hubo muchas dudas y que saltarse el decreto de Rajoy fue objeto de un intenso debate. Nosotros no somos empleados públicos. Ha quedado claro con argumentos legales de que no era la aplicación en IFEMA. Para no ser una entidad pública se disimula muy bien porque de hecho la Dirección General del Sector Público del Ayuntamiento de Madrid supervisa y pide información y IFEMA la remite. IFEMA es un consorcio en el que la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de la Capital y la Cámara de Comercio tienen un 31% cada uno. El otro 7% está en manos de la Fundación Monte de Piedad de Madrid, antes Caja Madrid. Otros consorcios como Metro de Madrid, empresas públicas y semipúblicas e incluso los profesores de colegios concertados no tuvieron tanta suerte como los trabajadores de IFEMA y se quedaron sin paga.